Parde, noche, semana complicadísima para todos, pero depende de usted que esté en su casita. Marc, la gran sorpresa de la semana pasada, si estás aquí, seamos sinceros, es por el jurado. Por el jurado, porque te da buenos consejos, pero sobre todo por el público que te llegó a salvar. Así es, estoy muy contento por ello, gracias al jurado, por sus consejos, gracias al lindísimo público definitivamente. Vamos a hacer esto. Listo, a posición, en los cantos hoy día. Yo, que te conozco bien, tú me conoces bien, veámoslo. Yo, que te conozco bien, canta Marc Antony, pero ahora recorremos al Marc Antony original. A ver. Yo, quien te conozco a ti, me atrevería a decir que estás arrepentida. Semana final en Yo Soy, se presenta Marc Antony. Yo Soy, Marc Antony. Siento pena, pena porque te quise, te verás, rabia porque te di lo que nunca. Imaginaste un día tener todo el mundo a tus pies. Siento lástima, porque yo sé que aún tú me extrañías. No mató en tu voz las veces que llamas. Porque yo sé que sufres por él. Aunque finjas en ti, mira si yo te conozco bien. Que me atrevería a jurar que no duras junto a él Un fin de semana más, sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Yo, que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar, que no ganas mi puerta Yo, que te conozco bien Me atrevería a decir que estás arrepentida Que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar, que no ganas mi puerta Yo, que te conozco bien Me atrevería a decir que estás arrepentida Yo, que te conozco bien Mi puerta y para ese momento siempre estará abierta Yo, que te conozco bien Te conozco bien La sangre arrepentida Tú regresarás Y aquí te espero negrita Muy bien Muy bien Marc Anthony Venga usted para acá Nos vamos a un corte comercial Pero ya Pero ya Que te conozco